Yo estoy acá ¿Qué bajo esto? Jack Tenemos gente arriba en este difícil periodo Jajaja, si que usen la tránsula dice Pero no a mi cabeza Bueno, tengo una fantástica ballesta Ahí salió un sniper, a ver si quieres Uff, mierda Uy, me asustó Buenísimo Necesito munición Vele, vele, vele Cuidado atrás Ha batido Cayo uno atrás Sí, sí Está roto Abatido Va a ser confirmada aquí para aniquilado Uy Ahí vamos ¿Están arriba? Sí, sí Vamos a donde tira el gas Uno cae acá Hay uno, re atrás, atrás, atrás ¡Astensión puta! Otros dos Bueno, bueno Caído, caído Sigue así Saca, saca El pelotón enemigo está rastreando su ubicación El compañero volvió a la batalla Buen trabajo El de la habitación Quebrantamos la red enemiga Localicemos sus puestos de enlace Para otra UAB enemigo activo Nos falta una caja de suministro Vayamos a asegurar Tres Te punta Te punta Tres una puta mina Ay, me duele Ay, me duele Ay, me duele Yo creo que es otro man A ver, me duele Ahí me ha agarrado una caja de... Ah, ahí la marca esa Mato Excelente Mato 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 los dos ¡Me dieron! ¿Está por acá? Arriba creo que está ¡Acá está! Abacido ¿El otro está arriba? ¡Ah! ¡El Dromo! ¡El Dromo! ¿Dónde? Acá arriba ¡Marque! ¡Marque! ¡Está captivo! ¡Buenísimo! ¡Movimiento enemigo! ¡Por aquí! ¡Ven! ¡Quizamos lejos! ¡El otro está por el helicóptero! ¡Por el helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Muy buena! ¡Les marque uno que les está entrando ahorita! ¡Excelente trabajo! ¡Acá no! ¡Acá no! ¡Acá no tengo arma! ¡Han cubierto! ¡Han cubierto! ¡Excelente! ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! a la m minutes la caja la caja merga uuuy casi me maté a la puta acá hay mascara de gas Voy al fondo Voy entrando hacia la caja Está campeado Está ahí dentro Filas, 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 filas que me han estado ahí con un gran solo igniter Uy, sí, Dios Uy, buena Voy, como siempre, a la última palanca Hay gente acá arriba Sí, mierda, creo que están arriba Sí, están arriba, están arriba ¿Qué pasó con esto? ¿Cuál falta? Falta esto ¿Falta alguno? Están más de arriba Ya, 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 ya Corre, corre, corre Corre, corre, corre Estoy en la última Verde Vamos al verde Ahí, velo, velo Tocadísimo Avanzo No tengo balas Está aquí nomás Esa es una mina, cuidado ¿Qué pasó? Vuelo, vuelo ¿Lo mató? ¿Qué dijo? No, madre que haces Pumper, caído Cuidado, cuidado Muertos Muertos Falta, toque, falta, toque ¿Dónde? Ahí, atrás mío Se hijo de puta Ay Cuidado por mí, atrás mío Tengo dos armas que no valen un culo Nueve segundos Caliendo Bueno, voy para allá No, madre que haces Dos escopetas de mierda Acá hay armas para que caiga Voy Sí Ay, con los restos Ay, con los restos Está siguiendo una colorega Ya me bajó Abacido Cuidado, dale Basta, hijo de puta Lo está esperando, lo está esperando Filas Está uno arrasada encima de la casa Ya están dos abajo Filas Excelente, excelente Tome Acá, acá ahí dejaron minas Tienen la cuida Acá arriba Sí, de la cuida Corre, corre, corre Ahí al lado Sí, sí, sí Uy, se montó Ay, no, este perro Ay, no, este perro Ay, no, este perro Sí, buena, buena Corre, corre, corre Se mete, se mete Corre, mami UAB, enemigo arriba Tiro el uAB que tengo Viene Viene Vivir Viene Cuidado Así me pelean themselves Están acá al lado izquierdo. ¿Quién es el del láser verde? Ah, el Tom. No los veo. Ya les han veo. Lo mató así. Un dron bomba lanzado por enemigos. Cuidado con el dron. Métase, métase, Tommy. Para cerrar. Rápido, rápido que el dron. Ay, mierda, Ori. Hay gente, hay gente, hay gente. ¿Alguno reactor llego? Llego por el otro lado, por arriba. Bueno, no estoy haciendo el trabajo. Sí. Sí. Me aparecí, mi puta, un carter. Me va decepcionando cada vez más. ¿Qué es con Johnny? Está... Oh, mierda. Es que ahí van, ahí van. Yo tenía bala. Muerto. El resto está arriba, Tom. Tú está encima de nosotros. Bien hecho. Acá está, acá está. ¡Ay, gonorrea! ¡Ay, qué puta! Pero te digo que... No, no, hay Paila, no. Alcasa corre el dos. Le salió... Le salió compadre para plomo. Sigue ahí mismo. Me dieron Acá arriba tengo una Ok No 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 Estaba recargando Se puso a recargar Le tocó aguantar Está batido acá arriba Quédate conmigo El resto de leí están arriba Cuidado al mortero Cuidado al mortero Ah, me acerco de punta Ok, vamos subiendo por la izquierda Uy, están abajo Tu equipo está en la zona segura El pan es el que está en la marca verde Todos los objetivos fueron liquidación finalizada Los precios se están ajustando Atrás mío, atrás mío, atrás mío Abatí ese puto Marca verde, marca verde Atención, por aquí Rápido Paz, chico de punta Fue perra Que la gente No hay más oportunidades Las cajas de suministros fueron reabastecidas A equiparse Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Tienes unos refuerzos en camino Nos pueden ayudar Voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Están un poquito rodeados Yo te cuido Sí, pero están abajo Todavía no quieren, no suben Sí, sí, métanse en la casa Sí, métanse en la casa ¿Por aquí? Sí ¡Viene tu enemigo! ¡Ah! 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 ¿Dónde estás tú? ¡W distance! ¡Guarros! ¡Guarros! ¡Guarso! M CCTV No aquí o no aquí ¡No aquí o no aquí o no! ¡Los urbanos! Es la zona de seguridad El espacio ¡Recibido! ¡Ataque de Mortero en camino! A batido una A batido una La tenía lo confirmé Camina de... Le ech нееné initiatives ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Recuerdos? ¿Dónde? Ah, ya le vi callando Abajidos Uy, no, está caído Abajidos Está bien tapado todo, no veía las piedras de ahí Los refuerzos en camino Osiles entrando al área ¡Miradio enemigo! ¡Por aquí! ¡Miradio! ¡Miradio enemigo! ¡Miradio enemigo! ¡Miradio enemigo! ¡Miradio enemigo! ¡Miradio enemigo! ¡Miradio enemigo! ¡Estoy para el frente, cuidado, cuidado! ¡Cuidado atrás mío! ¡Pasa perra y cu***** ¡Miradio enemigo! ¡Pero dale! ¡Dale guero! ¡Dale guero! ¡Miradio enemigo! ¡Está reviendo en afuera! ¡Dale, dale! UAB hostiles en el área ¡Evadiste a los rastreadores enemigos! ¡Miradio! 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 UAB de respuesta enemigo lanzado Están arriba ¡ Sos nace nos mataron! Están en el piso de arriba Por acá ¡Movimiento enemigo! ¡Uy! ¡El gas! Avancemos. Avancemos. Agarremos los alientes ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, marica! Ya. ¡Vamos! ¡Tenemos una mejora de campo activa! ¡Necesito munición de medio calibre! ¡Ha batido una aquí en la caja! ¡Qué perra! ¡Están arriba en el castillo! ¡Por aquí! ¡No! ¡No! ¡Marqué un fusil táctico! ¡A batido una en el castillo! ¡Soldado enemigo acercándose! ¡Uy! ¡Buena, buena, buena, buena! Otro más por ahí mismo. ¡Ve, ve, ve! ¡En la ventana! ¡En esta ventana de aquí! ¡En la ventana de aquí! ¡En la ventana de aquí! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Bueno! ¡Mierda! ¡Foldo! ¡Ay, qué raro ese man! ¡Buenísimo! ¡En la ventana de aquí! ¡Ay, qué raro ese man! ¡Qué raro ese man! ¡Qué raro ese man! ¡En la ventana de aquí! ¡A batido! ¡No, madre que raro ese man! ¡Sigo abatido! Hay uno en esa montañita, tendrán cuidado. ¡No! ¡Nos, vélix! ¡Volver! ¡Nos, vélix! ¡Nos, vélix! ¡Nos, vélix! Aca, aca, aca. Izquierda, izquierda y derecha. ¡Está viviendo! Ha batido acá. A ver que no tengo placas. ¡Ay, eh, weo! ¡Uy, me están viendo atrás! ¡No, aca, aca! Parece a Chubo acá. El último puesto de enlace. ¡Aca, aca, aca! ¿Qué es? ¡Lloramos! No me gusta el... Vamos a perder aquí. Bien, van bajando, van bajando. UAB con poco a combustible. Regresando a la base. Drone bomba enemigo en el área. ¡Uy, Drone bomba! ¡Al tiro! Voy a ver si les caigo por arriba ahí, eh. UAB enemigo arriba. ¿Dónde, putito? No sé quién es que está... Están abajo o no... Están abajo... No sé en qué piso... Están abajo karate.